Claro que sí, le mandamos un saludo también para Sonido Macomo, claro que sí, que ya nos está acompañando ya en este bonito programa. Hoy les mandamos un saludo por parte y conducto de Serio Rumba 2000 en esta noche, claro que sí. Así es de que la siguiente melodía es uno de los temas de la música colombiana que viene desde la costa sureña de Colombia esta noche. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a echarle guance esta noche y dice! ¡Así! ¡Vamos, querida! ¡Tengan ese sabor! ¡Vueve! ¡Vueve! Todo el mundo baila en esta noche y dice ¡Vueve! ¡Vueve! Melina Rivero fue la reina de la cubierta, Melina Rivero fue la reina de la cubierta. Melina Rivero fue la reina de la cubierta, Melina Rivero fue la reina de la cubierta. Cuando la alquina bailaba, de la plaza se salía, cuando la alquina bailaba, de la plaza se salía, la cumbia de la cubierta. El más sabroso de los sonidos en Teoloyucan, sonido exterior Rumba 2000. ¡Vueve! ¡Vueve! El más sabroso de los sonidos en Teoloyucan, sonido exterior Rumba 2000. Melina Rivero fue la reina de la cubierta, Melina Rivero fue la reina de la cubierta. Melina Rivero fue la reina de la cubierta, Melina Rivero fue la reina de la cubierta. ¡Echale pa' atrás, échale pa' atrás! Vamos a mandar un saludo esta noche para... ...sonido de no-da-ilusión, máquinas 501 esa noche... ...toda mi gente de Coyote... ...de Coyote cumbia esta noche. ...vando la esquina bailaba... ...de la p*** a la presa guía. ...y todo el pueblo lo paseaba. ...saludo para Jaimito... ...saludo para Mijeras... ...para la gran empresa al ser esa noche. La reina de la mujer ¿Cómo dice? Regina Rivero fue La reina de la mujer Bueno, Rob Sully Un saludo a Estario Roma 2000 Juli Mostri Estario Roma 2000 Échale, papi, esa noche Regina Rivero fue La reina de la mujer Así se procede Regina Rivero fue La reina de la mujer ¿Qué dice? Y pensé de regocijo Con Eteras se mudaban Y pensé de regocijo Con Eteras se mudaban Llevándose así sus hijos Hasta por la madrugada Llevándose así sus hijos Hasta por la madrugada La china Rivero fue La reina de la cumbiamba La reina de la cumbiamba ¿Cómo dice? La reina de la cumbiamba Con mucha enferma Aprendía El pataco y la cumbiamba Con mucha enferma Aprendía A la china victoriaban Va a cosechar su alegría A la china victoriaban Va a cosechar su alegría La china Rivero fue La reina de la cumbiamba Y la rivero fue La reina de la cumbiamba Vamos a mandar un saludo Esta noche para Bernarelli, Danael Andale, Mariel Juárez Ahí está para la señorita Cometa Arnold Hasta Tizapán de Zaragoza De parte de Yulimons Esta noche Échale el club Puerto Rico Esta noche Rico el sabor A voltear a la comida Ya se me ha salido Maracay Hasta fue que toca Andale mi Víctor Bueno mis amigos Hasta ahí Claro que sí Una cumbia de Colombia Claro que sí Hoy uno de los lanzamientos De sonido de Estereo Rumba 2000 Que hoy hemos traído para ti En esta noche Donde nacen los éxitos